¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Culturando con Miguel. El día de hoy me encuentro en el Museo Soumaya, ya tiene bastante que no venía para acá y pues tengo muchas ganas de recorrerlo a ver qué puedo encontrar. Les voy a grabar un pequeño vídeo y espero lo disfruten. Vean el tamaño de la puerta del infierno, está enorme, brutal y tiene una gran cantidad de detalle, me gusta bastante. Y por acá, atrás, hay otra escultura y en un momento se las voy a grabar con detalle. También es de buen tamaño y a pesar de que son réplicas, vean todos estos detalles que hacen que luzca bastante. ¡Es enorme! ¡Chequen el tamaño del David! ¡Está enorme! ¡Impresionante! Ahorita, en un momento, voy a subir a los demás pisos y les voy a grabar lo que encuentro. Observen este acabado de este piano antiguo. Interesante. Por acá. Se puede ver un fonógrafo. Y acá hay otro instrumento. Sitara. Observen. Observen esta pintura. Me gusta bastante por la sombra que genera y la profundidad. Se puede percibir. ¿Qué opinan? Miren, todo este piso está lleno de cosas bien interesantes. Así que, voy a seguir observando y cuando vea algo fuera de lo común, muy interesante, obviamente se los voy a mostrar. Por ejemplo, este. Se me hace muy genial. Es un organillo y vean el tamaño. Está bien pequeño. Esos acabados. Se ve muy elegante. Por acá hay otro. Organillo de calle. Este es un poco más grande. Observen. Y por acá hay algunas pinturas de mucha calidad. Son bastantes. Hoy es día viernes. Y no hay tanta gente. Déjenme ver la hora. 321. Así que, creo que esta es una muy buena hora para poder venir y deleitarse con todas las obras que podemos encontrar aquí. Observen. Aquí hay una gran colección de teléfonos antiguos. Vean este de rueda. Y estos de madera. Que se ven bien interesantes. Se ven muy elegantes todos. Y por acá. Hay más. En este piso hay una combinación entre pinturas. Algunas colecciones, por ejemplo, de los teléfonos. También instrumentos que están muy interesantes. Chequen. Telégrafos. También es una zona de comunicaciones, por así decirlo. Y por acá se ven diferentes pinturas. Están bien geniales. Lo que me gusta del Museo Sumaya es que se ve la información de cada obra. Obran. Y miren. Esta maqueta. Es una catedral, parece. Enorme. Vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es. ¿Dónde está la ficha? Es una basilita. Observen. Una chulada. Una chulada. Listo. El primer piso. Ya lo exploré. Me gustó bastante. Y ahorita voy para arriba. A ver qué más puedo encontrar por allá. Una parte que me gusta bastante de Sumaya. Son estas esculturas que se hicieron en marfil. Colmillos de marfil de algunos animales. Y tienen mucho detalle. Así que voy a tratar de mostrárselos. Recuerden que la GoPro no es tan buena para grabar de cerca. Entonces. Vean. Está enorme. Voy a tratar de hacerle un zoom digital. Para que se alcance a ver. Pero este es un trabajo muy pro. Y como les digo. Este es el segundo piso. Entonces. Voy a grabarles. Algunas cosas. De aquí. Observen. Unas esculturas muy geniales. En su mayoría. En este piso. Hay esculturas. Talladas. Y pinturas. Miren. Venía. A asomarme por aquí. Y encontré. Unas esculturas. En este piso. Obra. En este piso. Este piso. En este piso. ¿Qué opinan? Listo, segundo piso recorrido Como les dije, en su mayoría Muchas esculturas y también bastantes pinturas Ahora vamos para el tercero Y bien, ya estoy aquí en el tercer piso Hay bastantes pinturas Creo que es el piso con más pinturas Y hay muchas que están basadas en la religión católica Es interesante, les voy a mostrar Observen Diferentes pinturas de encenado corazón Por acá hay algunas reliquias que están muy geniales Esta está hecha con plata dorada, por ejemplo Y por allá se alcanzan a ver más pinturas Como les digo Aquí hay mucha inspiración de la religión católica Observen qué chulada de pintura está aquí Muy enorme Como pueden ver Está gigante Y aquí hay un caos Se representa una batalla Entonces Es muy interesante Me gusta Recuerden, sigo en el tercer piso Y todavía hay mucho que observar por aquí Díganme qué les parece Recuerden estar apoyando Los videos de este canal Denle mucho amor Dejen sus comentarios Dejen su like Y suscríbanse En esta aventura me está acompañando Este conejo Como pueden ver Ven acá Aida Me está acompañando A Somaya En este recorrido Aida Y es su primera vez aquí Entonces al final del recorrido Me va a decir Qué le apareció Este museo Está contenta Está feliz Ahorita Lo que más te ha gustado Que es Yo creo que las pinturas Del Sagrado Corazón de Jesús Tenían unos tonos rojos Muy vibrantes Muy bonitos Ahí lo tienen Entonces ahorita vamos a seguir Viendo qué encontramos por aquí Y vamos a seguir al cuarto piso Este es el piso 3 Muy bien Ya estoy aquí en el cuarto piso Y hay unas obras muy interesantes Entonces ahorita se las voy a grabar Chequen esta Está aquí atrás Igual Está enorme Vean el tamaño Y me parece que esta es una estación ¿De tren? Sí Está muy genial Ahí está un poco de la información De esta obra Olio sobre el lienzo Imagínense cuánto tiempo De demora Para terminar Esta obra De las obras que más disfruto ver son Por ejemplo Este tipo de pinturas Que documentan A Venecia En este caso En el año 1735 Observen aquí está la información Venecia Venecia El gran canal Que ve al noreste Desde la iglesia De los Carmeritas Descalzos Hacia Canaregio Con el campanario De San Jeremías Chulado Disfruto mucho Este tipo de obras Me gustan bastante Y esta me gusta Porque Parece fotografía Seguimos con Venecia Observen estas obras Están hermosas Están hermosas Vean Hasta la luna El efecto que Se dio De luz De luna Yo estoy fascinado aquí Creo que esta es mi parte favorita del museo Va bien Miren Otra pintura Que me llamó mucho la atención Es esta Se llama El Naufragio Y También Tiene una luna Muy preciosa Observen A Ida Le gustó Esta Tiene tonos Padres Me gustan Y un cielo nublado Los sopladores de vidrio Observen Esta chulada de pintura Y vean ese detalle Que le pusieron Ese rojo vivo Está muy impresionante Este es de mis favoritas también Y pues sigo aquí En Somaya Recuerden Este es el cuarto piso Dando el recorrido La estamos pasando bien No hay mucha gente Está a gusto Se pueden observar muy bien Todas las obras Las esculturas Así que Pues Todo va Marchando Súper bien Y ahora estamos En el quinto piso Ya nada más falta uno Como se puede ver ahí Entonces Aquí hay muchas obras De artistas mexicanos Representando toda la cultura Están muy interesantes Y vean también Hay esculturas Chequen Guerrero Con la presencia De la dualidad En el atuendo Porta tocado Orejeras Collares Y arma Está muy interesante También este piso Observen Hay una pintura religiosa Un clásico Amor indio Amor indio De mis artistas favoritos Está José María Velasco Y entrega genialidades Perfectas Les voy a mostrar Esta Que me gustó bastante Es una cascada En Veracruz Paisajismo Paisajismo Mexicano Observen esta obra Dice Médula de higuera Madera Papel Y Goucher Mucho detalle Esa también está padre Me gustan bastante Estas pinturas Donde está el atardecer O en el anochecer Y hay esos efectos De luz Generados por la luna O por En este caso El fuego Recuerden Este es el quinto piso Y nada más Falta uno más De momento Todo el recorrido Ha sido genial Un montón de cosas Bien interesantes Ya tenía bastante Que no venía aquí Y me ha gustado Está muy diferente En comparación De la última vez Que vine Este es el quinto piso Es el último Estamos hasta Arriba del museo Observen el techo Muy genial Y esto no ha cambiado Esta parte Es de puras esculturas Como pueden ver Todo 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 esto Está lleno de esculturas Y es interesante Pero tengo que mencionar Que yo me quedo Con las pinturas Me impresionan más Que estas obras Pero también Tienen Mucho detalle Y mucha calidad Y bien Eso ha sido todo Ya terminé El recorrido Aquí en Somaya Y me gustó bastante Aquí está Aida Cuéntame Para ser tu primera vez ¿Qué te pareció? Está bastante bonito La verdad Si lo recomendamos mucho Pero pues Si vengan con tiempo Para que puedan recorrer Recorrerlo bien Y vean pues Todo lo que hay Hay cosas muy padres La verdad Yo creo que hay como que Un poco para todos los gustos Fueron aproximadamente Dos horas Un poco más Un poco menos Pero valió la pena Así que es una buena opción Si quieren aprender Bastante de pintura De escultura Y de los artistas también Entonces Cuídense mucho Y nos vemos En el siguiente video